Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro gameplay retro de otro juego de la NES. Como verán, hoy voy a jugar a este clásico titulado Defender 2, que en realidad es la versión americana de un juego que jugué hace un par de años, un juego de Famicom, del Stargate, que acá en occidente se lo conoce como Defender 2, que es este juego clásico de Atari que salió originalmente para las máquinas arcade y que esta versión que voy a jugar es un port del arcade que salió para la NES con algunas diferencias, que sí, es el mismo juego pero que con algunos cambios, como estarán viendo, que ya les voy a ir explicando. Así que bueno, dicho esto no perdamos más tiempo, vamos a ver, tenemos para elegir un jugador o dos jugadores en modo A o modo B. Eh, voy a jugar modo A, más fácil, así que vamos a empezar. Veamos. Bueno, el objetivo de este juego consiste en que tenemos que ir eliminando a los aliens que hay en pantalla, que vemos que irán apareciendo. Y tenemos que, sí, eliminar a todos para pasar al siguiente nivel. Es un juego simple pero que, pero que aún así, está bastante entretenido para ser un clásico. Tenemos que matar a todos los enemigos que tenemos en el cursor, que son esos puntos blancos que van apareciendo. Y una vez que eliminamos a todos, pasamos de nivel, como estarán viendo. Ahora vamos al segundo, a ver. Y voy a intentar hacer, no sé, unas cuantas jugadas, no sé, hasta donde pueda. Uy, 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 casi, casi me pegan. Así que, nada, aquí lo tienen, el Defender 2 para la NES. Espero que les guste. Uy, se me venía por atrás. De vez en cuando tengo que ir salvando a los prisioneros que tienen ahí, a las personas que están ahí abajo, que se las pueden succionar las naves alienígenas. Así que tengo que ir a salvarlos de vez en cuando. Bueno, y pasé otro nivel. Bien, el segundo nivel. Vamos con el próximo, ahora. A ver. Ahí, ahí me secuestraron a una de esas personas. Y también las puedo agarrar para conseguir mil puntos, eso sí. Este juego yo me acuerdo que en el Family lo tenía, pero en la versión japonesa de Stargate. Y que bueno, quise aprovechar que estaba... Sí, quise aprovechar... En subir esta versión, que bueno. Que tiene mejores gráficos, en cambio, a diferencia de... ¡Ay, me mataron! Y va a decir, tiene mejores gráficos, a diferencia de la versión... De la... ¡Eh! ¡Otra vez! Decía, sí, tiene mejores gráficos, a diferencia de la versión japonesa. O sea, que tenía gráficos así más... Más coloridos, más... Más pixelados. Acá se ven... Un poco menos pixelados que... Que la versión japonesa. Y con la diferencia de que puedo ver en los puntos. A diferencia de la versión japonesa, que solo estando... Pausando el juego. Podía ver los puntos. Acá... Acá puedo verlo sin problema. La cantidad de puntos. Eso es lo bueno. ¡Ah, ya! ¡Ovnis! ¡Me salen de todo! Vamos. Morite. Ahí está. Pasé. Pasé del tercer nivel. ¡Ay, cómo me costó! ¡Eh! Me dieron una vida por... Por puntos. A los 20.000 puntos me dan una vida. Bien. ¡Eh! Y acabo de perderla. Ah, pero si hay un montón de enemigos... Ah, cierto. Puedo apretar el botón... El B para la... Para lanzar una bomba. Y eliminar todos los enemigos que hay en pantalla. Por si se me... Se me unen un montón. Así. Porque tengo que tener cuidado de no gastarlo. ¡Upa! Casi. Ay, casi me pegaban. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ahí ya! Esos agujeros... ¡Ahí ya! Perdí. Me mataron. ¡Ay! Terminé con 26.500 puntos. Pero no importa. Para que no se haga el video tan corto... Voy a hacer otra partida. Para que vean más o menos... Sí, para... A ver si puedo jugar mejor. Terminé con 26.500 puntos en la última partida. Así que... Vamos a ver si puedo alcanzar más. Aquí. Así que bueno. Vamos a ver. A ver. Estos teletransportes. A ver a dónde me llevan. No sé. No sé qué me hacen, pero... Creo que te mandan un poco a otra parte. Esos... Esos vórtices. Que hay ahí. Que aparecen. Esos portales. A ver. Vamos. Y ahí pasa un nivel. Vamos a ver al segundo. ¡Ay! Otra vez. ¡Ahí ya! ¡Olé! Tengo que usar las bombas en caso de emergencia. Por si me pasan cosas como esa. Que se me... Colocan muchos enemigos en pantalla. Y me cuesta zafar. Voy y tengo que lanzar una bomba. Ah, esos ovnis ya veo. Si se llevan a esas personitas. Se vuelven más rápidos. Y me atacan. Una cosa que me olvidé de contar. Pero bueno. Ahora ya lo saben. A ver. ¡Eh! Me salió de la nada. Maldito. Maldito alien. A ver. A ver. Vamos. Vamos. ¡Ahí ya! ¡Eh! ¡Eh! Otra vez. Me pasó lo mismo. Como... No me está yendo peor aquí. Peor que la partida anterior. ¿Qué me pasa hoy? A ver. ¡Huele! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! El cuarto nivel. ¡Llegué! Bien. Vía por puntos. Cuidado. ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué va! ¡Upa! ¡Uy! ¡Uy! Toma. ¡Ole! Ay, casi Tomá Tomá Bien, pasó otro nivel Por fin, pasó el cuarto nivel Ahora mejoré Un poco, bueno, más o menos Dije que iba mejorando Y me perdí, el juego me dijo Ah, sí, te voy a hacer perder Habrá dicho el juego Y eso fue lo que pasó Qué cagada Ah, perdí A ver 30.800 puntos Bueno, una vez más Una partida más Terminamos este video Vamos a ver ahora Si puedo Hacer más puntos A ver Olé Bien A ver Esa Pasa el primer nivel Segundo Voy a ver si podré Llegar más allá Del cuarto nivel Lo cual lo dudo Estoy pasando Matar así A ver OVNIs Aliens Todo eso complicado En este Juego La verdad A ver Uy Ahí va Un juego Un juego que puedo volver Para atrás Y de izquierda A derecha Por donde yo quiera No sé lo bueno Que tiene A ver Cuatro Tercer nivel A ver A ver Pero mira Conseguí más puntos Acá en esta Tercera partida ¡Ay! Ay Los maté A esos Esas personitas ¡Ay! Bien Pasé Otro nivel Ya conseguí otra vida Una vida extra Vamos Vamos Ahí va Ah Perdí Una vida Allá Me jodieron ¡Eh! ¿Qué me pasa? Mucha pelota ¡No! Acá No te puedo creer No Decaí Rápido En el cuarto nivel No No te puedo creer Bueno gente Lo vamos dejando por aquí El gameplay Ya jugué Tres veces Pero bueno Fue lindo Jugar a esto Así que Nada Lo voy dejando por aquí Espero que les haya gustado Este gameplay Y nos vemos en el próximo Que suba Ya veremos Que otro juego se me curra Así que nada Nos vemos en el próximo video Pásenla bien Cuídense mucho Disfruten de los videojuegos Disfruten del anime No se peleen en redes sociales Con gente random Y nada Nos vemos Hasta la próxima Chau Cuídense mucho Bueno gente Esto ha sido todo Por este video Recuerden que si les gustó Denle me gusta Comenten Suscríbanse Y compartanlo con sus amigos Si quieres formar parte De mi comunidad De Discord Te dejaré el link En la descripción Para que puedas entrar A mi servidor Si quieres apoyar Mi contenido Y colaborar Puedes donarme A través de mi Paypal Me Que también Lo tendrás en la descripción Y por último Si quieres Estar en contacto Te recomiendo Seguirme En Twitter Todos los enlaces Que mencioné Están en la descripción Del video Así que nada Nos vemos En el próximo video Gente Hasta la próxima Chau